Buena gente, ¿cómo va? El de ayer se habría reunido el peluca con Macri en el hotel que se hospeda desde las elecciones pasadas. Aparentemente se habría discutido el temita fiscalización y hoy Patricia Bullrich dio una charla sobre eso, arengando a una parte de Cambiemos que va a ayudar a fiscalizar. Según Fuente de Feynman, se habría juntado fiscales para Milley. Ritondo, aparentemente, le habría juntado 10 lucas de fiscales y Santilli le habría juntado más o menos la misma cantidad. Esto, al parecer, en Provincia de Buenos Aires y tal vez en Capital también, ¿por qué no? En el resto del país no sé qué onda y esperemos lo mejor porque le afanaron a dos manos en todos lados, ¿no? Cuidado la matanza, cuidado con Urbano y recemos para que la Pachamama haga llover en Buenos Aires y haga una Venecia en las calles de nuestro querido con Urbano, ¿no? Por lo menos nos da una mano, ¿no? Pero bueno, ni el clima nos ayuda, ¿no? El planeta no nos quiere, al parecer, y qué sé yo. Esto dijo Majul sobre la reunión, ¿será verdad o mentira? Miren. Ayer Macri estuvo con Milley. Terminaron de acordar la fiscalización y quedaron en que los dirigentes más experimentados del equipo de Macri, que ya vienen fiscalizando hace muchos años, van a supervisar y conducir la fiscalización de toda la libertad avanza. Comprendiendo, Milley, la necesidad de que un ejército, entre comillas, experimentado, puede fiscalizar mejor que los que fiscalizaron en las últimas elecciones por parte de la libertad avanza. Cerraron ese capítulo. Un capítulo, yo diría, fundamental para cuidar el voto el domingo. Y el otro capítulo es el acuerdo para hacer y decir en público lo que hacen y dicen en privado. Milley, después de la última elección, le ofreció a Macri el cargo que quisiera, el más importante que él considerara para integrar su gobierno. Y Macri le agradeció y le dijo, no voy a ser funcionario de ningún gobierno. Entonces Milley le preguntó, ¿pero me vas a ayudar a armar los equipos? Y Macri le dijo, contá conmigo. ¿Podemos empezar a hablar de las personas con las que me podrías ayudar a armar el equipo? Y Macri le dijo, todavía no. No quiero que se filtre, no quiero que un hombre pueda hacerle daño a o que genere especulaciones antes de las elecciones. Lo que te garantizo yo es que van a ser los mejores hombres y con más experiencia que nosotros desde nuestro espacio te podemos aportar. Bueno, yo no sé si esto es verdad, pero aparentemente llegó un like a este tuit con las siguientes cosas. Oficial, Macri puso a su disposición a todos armados de fiscales experimentados para ayudar a la libertad de avanza en las elecciones del domingo. Y bueno, vinculado estaban estos dos fragmentitos de video. Bien, a esto Milley le puso like, así que supongo que esto es posta porque lo dijo Majul, está confirmado por un like. No sé si lo vio entero Milley o pone like así nomás. En fin, vamos a ver cómo le arma a los equipos a Milley, cómo se arman. Lo que sí es que obviamente Macri da esto, da la nación, da todo, algo a cambio va a querer. Aparte, Milley necesita fácil 5 lucas de personas para arrancar todo lo que tiene que ver con el Estado, para arrancar la maquinaria. Así que bueno, va a necesitar gente de Cambiemos, por qué no de Bullrich, ya necesitaba de por sí. Y bueno, como Milley no tiene tanta gente a mí me gusta porque va a tener menos gnocchis a nivel nacional si es que lo quiere tener. El beneficio de votar a Milley es este también, cosa que nadie menciona. En los medios se habla de estructura, pero estructura es tener gnocchis punteros. Pero bueno, el principio del fin de Viviana Pautosa la voló Johnny Viale para traer a Victoria, miren. Buenas noches, bienvenidos. Fase 5, ya estamos en la fase 5. Ya se termina, eh. La campaña del miedo. Preocupación en el kirchmerismo por números que llegan y ya no podemos comentar. Porque estamos en veda de encuesta. Por lo tanto, se ha intensificado el bombardeo. ¿Cómo les va? Buenas noches, Morando. Bienvenido. ¿Cómo le va, Rabanal? Querido, bienvenido. Vivi estaba con un compromiso. Mañana la tenemos firme, obviamente. Victoria Villarreal, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Recién llegadita, ¿eh? Pues estaba... Casi no llega, ¿eh? Tal cual. ¿Dónde estabas? En Callao y Santa Fe, también. En una caminata. Para, bueno, para encontrarnos con nuestros votantes. Que es la oportunidad que tienen también de hablar con sus políticos, con quienes los podemos representar si el pueblo argentino nos vota el domingo. Bueno, pobre Viviana Canosa, que la rajaron otra vez por un supuesto compromiso. Dale. Dale. Ayer tampoco fue porque, bueno, estaba Milley. Pero, bueno, tampoco. No, no, no. No se sentó en la silla ahí, como hizo Morando. Qué sé yo, ni idea. Justo siempre que Viviana Canosa tiene compromisos, es cuando aparece Milley, es cuando aparece Villarruel, o alguno de la libertad avanza, clave, o qué sé yo, ¿no? El verdadero cine, gente, ¿eh? Igual, con lo que dijo ayer Canosa en La Nación con Novaresio, la verdad que es para tener cuidado en un live, ya que puede tirar algo raro, ¿no? Y días anteriores de las elecciones no podés jugarte tanto, ¿no? Hay que cuidarse como nunca, ¿no? Si te lo tiraba tres o cuatro meses, alguna que otra cosa, todo pelota. Pero, tan cerca es para encender las alarmas. Y en La Nación, a Canosa ya la están dejando solita, porque si no, miren, leuco. Porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. Fueron muy ridículas las dos chicanas manchadas del barro de las cloacas de la política. Todo el mundo sabe que Javier Milley vive austeramente y que trabajó años en la actividad privada. No es su caso, Sergio Massa, que nunca trabajó ni en un kiosco. Siempre vivió del Estado municipal, provincial y nacional. Todos los argentinos lo venimos manteniendo hace años. Además, como bien dijo la colega Guadalupe Vázquez, si con todo el aparato nauseabundo de los espías, lo único que le pudieron encontrar de malo a Milley fueron esas dos pavadas, quiere decir que es una persona honrada y que tiene una trayectoria limpia. La mano invisible de Macri está pasando por todo la Reta News. No, falta una persona nada más. Impresionante cómo es que se dieron vuelta literalmente todos. Después dicen que es un canal no alquilado por Macri, qué sé yo. Todo muy divertido. Es así, ¿eh? En el canal ese hay algunos que ya son talibanes de Javier Milley y te hacen piruetas mentales para justificar cosas del peluca, como que se hacen los bobby, algunas cosas. Se re nota, ¿no? Nosotros siempre bardeamos a los de la nación. Ya no me voy a hacer el bobby, ¿no? Porque ya sabemos cómo funcionan. Increíble todo. Pero bueno, mientras Canosa estaba de duelo por el fiambre que se comió pobre Patricia que quedó en la luna, todos estaban ahí. No, Milley es el candidato que tiene que ganar al otro día, ¿no? Directamente. Ahora, bienvenido Alfredo Leuco, que jamás estuviste en una organización terror y siempre fuiste un periodista íntegro como pocas veces hemos visto con nuestros ojos, ¿no? El tema igual es la fiscalización. Tener un medio afín también es importante debido a que Milley no pudo crecer en ese sector del electorado que mira televisión, básicamente, ¿no? Cuenta regresiva y crucemos los dedos. Aunque bueno, gane el que gane. Nos van a empomar con devaluaciones, así que siempre vamos a perder nosotros, ¿no? Pero bueno, podemos arrancar perdiendo y después tener un país con un rumbo coherente una vez pasada la tormenta que dejó Massa, que dejó el kirchnerismo, que dejó Macri también. No lo sé, la verdad. Esperemos que sea así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!